La empresa cervecera, Constellation Brands, confirmó que construirá una nueva fábrica en Veracruz. Mediante un reporte del 6 de enero la empresa informó a sus inversionistas que la compañía actualizó sus planes para invertir en el próximo incremento de capacidad en México, para respaldar el crecimiento futuro de su portafolio de cervezas mexicanas de alta gama. Por lo que se invertirá entre 5.000 y 5.500 millones de dólares en México, entre el año fiscal 2023 y 2026, se espera que la mayor parte del gasto ocurra en los primeros tres años de ese periodo de tiempo. El documento menciona que la inversión respaldará entre 25 y 30 millones de hectolitros adicionales de capacidad total e incluye la construcción de una nueva cervecería en el sureste de México en el estado de Veracruz, así como la continua expansión y optimización en los sitios existentes de la compañía en Nava Coahuila y Ciudad Obregón en Sonora. En el reporte se agrega que la compañía continúa trabajando con funcionarios gubernamentales en México para determinar los próximos pasos para la suspensión del proyecto de construcción de la cervecería mexicali y buscará diversas formas de recuperación de costos capitalizados y gastos adicionales incurridos en el establecimiento de la cervecería. Sin embargo, no puede haber ninguna garantía de recuperación a los inversionistas. Cabe mencionar que anteriormente la empresa estaba construyendo su planta en Mexical y Baja California, cuyo avance tenía el 70% de obra, con una inversión de 1.400 millones de dólares. Sin embargo, levantó muchas controversias desde su inicio, ya que varias organizaciones ciudadanas se quejaron que en la entidad no hay agua y la cervecera agravaría la situación. En marzo de 2020, se canceló la construcción de la planta de cerveza en Mexicali, luego de una consulta impulsada por el Gobierno de México, donde el 76% de los participantes votó en contra del proyecto. Tras esta decisión, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales indicó que la cervecera tendría un periodo de dos años para desmantelar su planta ubicada en Mexicali, por lo que la empresa cervecera entró en negociaciones con el Gobierno Federal, llegando a un acuerdo en que se construiría su nueva planta en el sur de México. La noticia de la nueva planta cervecera en Veracruz se dio a conocer por primera vez en noviembre pasado por la Secretaría de Economía, mencionando que la empresa se preparaba para el anuncio de la construcción de dos plantas en el sureste del país, sin que se dieran más detalles en su momento, y en diciembre el Gobernador del Estado de Veracruz dio a conocer que la planta se instalaría en el sur de la entidad, probablemente en el Corredor Interoceánico. ¿Qué te parece que la empresa cervecera construirá su fábrica en Veracruz? ¿Consideras que podría ser la primera empresa en construir en el Corredor del Istmo de Tehuantepec? Si quieres más información, te invitamos a visitar nuestra página de internet, te lo dejaremos en la descripción del video. Si eres nuevo en el canal, suscríbete para más contenidos, recuerda seguirnos en nuestras redes sociales.